Gracias Capitón América y Viuda Negra por venir aquí al bolón. Chuta, la verdad que no me acuerdo para qué lo cité, pero sí les quiero enseñar este bolón que es fantástico. Te comes un pedazo y te sale el chicharrón y es riquísimo. Oiga, 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 disculpe, usted no es de este salsedo, el del avioneta, el que se cayó. No, pero sí me quisiera tomar una foto con un bolón, tómame una foto con el bolón, así. Sí, ponte bien, ponte bien, sonríe. Son cinco latas por la foto, ñaño. ¿Qué? ¿Eso cobro yo? Son cinco latas por la foto, ñaño.